Hola a todos mi nombre es Jack Orr y me disculpo la tardanza de subir juegos, en especial uno tan épico como este. Muy bien, para empezar voy a hacer un Twitch, espero que este video salga para mañana viernes. El sábado al menos voy a tratar de hacer uno o dos niveles y mostrarles por el momento de como se juega lo más básico de este juego. Se dice que, lo que es, ah ya empezamos. Oculta en el lejano oriente se encuentra Shipango, una tierra repleta de palacios dorados y joyas brillantes. Como Kublai Khan, soberano del imperio mongol envió un enorme ejército a la zona, fueron los guerreros de Shipango, Ah, venga, si son tiempos y nerviosos para detener la armada, posiblemente eso era en lo último que decía. La angüita. Wow. Eso es como las personas que nos han transformado en la calidad del mundo. ¿Esto era el ser humano? con España un país donde el sol nunca se desplazó por control de todo el mundo sus fuerzas, fortaleciendo con todas las batallas la Queen y su alrededor de la divinación y alquimía contratando piratas como nosotros para encontrar enrita para ellos con ese poder ellos lograron derrotar a la armada espana invencibible pero ahora parece que quieren mantener sus métodos acelerados entonces enrita es una piedra maldita bueno eso explica por qué se puede encontrar fácilmente peleando contra unos yokai la torre de Londres sabía que era inglés muy bien imponente que el Rey Guillermo I mandó a construir para mantener Londres seguro desde entonces se ha usado como división para traidores y como lugar de ejecución de criminales posiblemente yo sea uno de esos según los londinenses si todos los cuervos que la habitan abandonaron sus muros la torre se derrumbarían y destruiría la ciudad según la leyenda es por eso que hay muchos cuervos atados en lo que sería justamente en la torre de Londres y la torre de Londres y la torre de Londres el lugar posiblemente más fácil allí estoy yo allí estoy yo allí 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 en la torre de Londres con un lado en la torre de Londres en la torre de Londres y en la torre de Londres Debería correr cuando tuviera la oportunidad. ¡Hey! ¿Qué haces? Lo que se falla fue el objetivo. Wow, eso estuvo cerca. ¡Ah, maldición! Muy bien, ¿cómo se supone mi vida se ha acabado? Buena cosa, ¿cómo se defendía hace mucho que no juego? Ah, ya, listo. ¡Hey! ¿Qué haces? Ven para acá, ven para acá. Una defensa, y eso es nada más con tus brazos. Ni siquiera me hizo daño. Buena cosa, estoy desnudo, ¿cómo puedo defender perfectamente? Puta. Muy bien, no perdamos estamina y mejor defendemos. Lógica desgracia del nivel 7. ¿Cómo demonios puedes defender con algo tan... ...sarico como esto? Ven aquí. ¡Esto es por la reina! ¡Esto es por la reina! Estamos en el equipo. ¡Venga! ¡Venga! Por lo visto hay muchos cuerpos por aquí. Bueno, supongo que tú mismo eres tu único salvador. Muy bien, por lo visto todo esto es el entrenamiento. Creo que lo peor es que no tengo espíritu acompañante incluyendo... ...bueno, sabiendo... ...de que ya tenía a alguien a mi lado. No. Una pregunta. ¿Qué hay aquí detrás? Muy bien, por aquí subimos por la toble. Acabo de ver un guardia allá arriba. Qué bueno que encontré esto. Dos espadas tardas. En resumen, no importaba con cuál empezara. Ya tengo dos espadas. Esto es extraño. Juro que vi a alguien aquí arriba. Muy bien, ya son los del atajo. La medicina. Armadura de pieza. ¡Tengo gotas! Aún así sigo siendo sexy, pero aún así... ...con que ya tenga botas... ...perfecto. Por alguna razón... ...no me siento seguro. Me puedo vestir como uno de los... ...literalmente esto es buena idea. Me puedo vestir como uno de los... ...hueyes de Londres. ¿En serio utilizaban esto desde esos tiempos? Es más, creo que voy a ser el primer soldado en Londres que tiene boxers... ...con el uniforme o... ...que no combina el uniforme. Lamentablemente voy así... ...porque no me fío de nada. Lamentablemente voy así... ...porque no me fío de nada. ...como dije... ...es demasiado fácil eliminar a estos soldados... ...con nada más y nada menos... ...teniendo un arma en la mano. ...el arco es hecha desde un principio... ...perfecto. ¡No! ¡Mejor aún! ¡Es un arco cruzado! Ven aquí, ven aquí. ¿Quién es el arco? ¡Dame, dame! Espérame un segundo. Un cofle... ...doce enemigos... ...en mi enemigo. ¡No! 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 Ahorita tomar en cuenta de que el otro wey se había ido al otro lado... ...tengo que aprovechar. ¡Hola, tu amigo me ayudó mucho! Oh, tienes una lanza, perfecto. Oh, se me olvidaba. Ah, maldición, no tengo la técnica para... Bueno, ya ubican, hacer como el agarre final. Esa es la cual muchos tienen desde el principio del demo. Wow, bonito yo. Una cosa que deberían de meter aquí... Una linterna, de lo más seguro. Pensé que escuché a alguien. Muy bien, puede que sea yo. Hay un templo en Londres. Oh, ahora me puedo regenerar aquí. Ah, maldición, no tiene opciones. Muy bien. Yo, por lo general, hago un video... O mejor dicho, voy a hacer un video por cada nivel. Si ya es demasiado largo el video, porque cada vez que hago como una hora de video, me tardo casi como 24 horas en que se me esté todo el maldito video. Vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás. Vete para atrás. Si no tienes arco y flecha para aprovechar, aléjate lo más lejos posible. Por lo que, demonios, se abre del otro lado. Muy bien, entonces este es primer y posiblemente segundo checkpoint. Así que debo de dar toda la vuelta enfrentándome a estos tipos. Al menos nada más me vio uno. Fácil. Los pantalones de la torre y... Wow, una lanza y por lo visto esta está buena. 77, 70. Si, está buena la lanza. Y ahora vayamos utilizando los pantaloncillos de la torre de Londres. Ahora que me doy cuenta, estos tipos se vestían bien afeminados. Ahora que lo pienso, todos se visten en forma afeminada con esos tipos. A ver, como era para... Ah, ya me acordé. Para atrás, para atrás. Ah, no, vete. Oh, maldición. Muy bien. Muy bien. Debo de admitirlo. Para quitar tanto... Perfecto. Acabo de escuchar a uno de esos mini espíritus. Muy bien. Puede que haya sido mi... Un hacha. Uy. La verdad, yo prefiero quedarme ahorita nada más con estas... Con estas dos armas. La hacha literalmente son de las mejores armas de este juego. Ya que tienen un bono de ataque o un ataque muy, pero muy exagerado. Y no lo niego. Es tan, pero tan exagerado que ninguno se lo cree. Ahora mi pregunta es, ¿por dónde salgo? No. Por aquí hay una... No. Eso me saco por poner... Sí. Eso me saco por poner una iluminación tan baja. Ahora que lo pienso... Esto decía en la opción. Muy bien. Muy bien. Con esto puedo... Degnezar todos los enemigos. Y no solamente eso. Como para curarme y todo lo demás. Podríamos subir más, demonios. Muy bien. Aquí vamos. Si podemos subir más... Perfecto. Significa que hay una manera para bajar. Está demasiado callado. Muy caro. ¡Me cago en Dios! ¡Ya estaba aquí! No, espera. Esto no está abierto. Muy bien. Esto lo explica. Esta línea nueva. La oportunidad de adquirir más Amrita. Una vez que la ejecución de mañana... Seguiremos. Vamos a tener nuestras manos en un compas... Que nos llevará a esa Amrita. Con suficiente Amrita... Podríamos subducer España. Tal vez incluso el mundo. Lo que acaba de encontrar en el enemigo máximo. El día cuando el enemigo supremo... Está cerca. Pero nuestra hermosa Queen... Pensó de Amrita como nada más que... Ola, la chica, la piedra o la piedra... Tenemos que encontrarlos antes de que... Vengan a nuestras rivales de nuestro... Edward Kelly. Te vas a ir a Japón. Parece que sería... Nuestra ventaja de mantenerlas... Todas las guerras vivas, no podemos ganar, Ambrita, si el sangre no florece. ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Tienes ruido! Tengo que ir por Japón. Muy bien, por lo visto, ya se fue el tipo, tengo que escapar. Pero la pregunta es, ¿dónde? Por aquí. No, demasiado obvio. Supongo que por acá puedo bajar y abrir la puerta del otro lado. Las cosas que hay por aquí. Ya se me hacía. ¡Oh! Tenemos algo bueno aquí. A ver si... ¡Sí! Nos aumenta la vida, reducción de daño. Y reducción de daño por armas de fuego. Este es el tipo de objetos que necesitas. Me da cosa saltar desde aquí, no vaya a ser que me muera. Espera un momento. ¡Ah! Ya estuve allí antes. Muy bien, entonces hay dos opciones. La primera es bajar por aquí. Sí. Espérate, espérate. Aquí estaban. Muy bien, aquí solo hay un guardia. Eso me facilitan las cosas. Sí, aquí están las puertas. Eso hace más fácil en las cosas. Sí, lo que sea. Gracias, Vice. Increíble que esto sea nivel 1. Y aquí está nuestro checkpoint. Muy bien, se supone que ya deberíamos de obtener al menos algo de... Se me olvidó que se regeneran. Se regeneran. Qué bueno que puedo hacer eso cuando están nockeados. Hola amigo, ¿me puedes ayudar? ¿Sí? Fuerte. Fuerte. Guau, casi. Muy bien, buena pregunta. ¿Cómo puedo obtener puntos de experiencia? Si ni siquiera... Olvídalo. Olvídalo. Bueno, cualquier punto de experiencia y que luego... Ya tenga un dios. Quizás en el momento en que el dios... Empiece a surtir un defecto. Es el momento en que ya... Puede utilizar a... Cualquier personaje o cualquier dios para... Lo que necesite. Una cosa. Ya estuve... No, no estuve aquí. Guantes. Hola, soy un guardia pasando por aquí. No te intimides. Nada más que estoy bien pinche guapo. Ah, venga. ¿Cómo me descubriste? Sí, ya me di cuenta. Esto no es el juego del hit. Ya vi que todos los bueyes de aquí están bien celosos de todos los tipos que están bien pinches guapos. A ver... Aquí estaba la habitación. Aquí estaba la otra puerta. Esto me llevaba un tesoro. Que no me di cuenta hasta en este momento. El guardia que estaba aquí. Esto. Entonces solo significa una cosa. Tengo que ir todo el camino hasta abajo. En resumen ya vamos creo que de salida. Esto me suena mal. Campo abierto. Uy. Tiene que ser una maldita broma. Muy bien. Allí está en la salida. Tiene que ser una maldita broma. Muy bien. Allí está en la salida. Hola amigos. Soy guardia igual que tú. ¿Me permites? No sé. Checar dentro de este pinche tesoro. Tien que sumarle. Aléjate de mí. Les digo, estos tipos son fáciles. Bueno, obviamente si tienes las armas y el HP es necesario. En caso de que hubieran sido yokai y si llame. Estos tipos me matan. Alco, alco, alco. Tiene que ser una broma. Oh. Esperen. Nueve de daño son nueve de daño. Al menos hasta que ya tenga armas elementales Por el momento voy a ir con todo lo que pueda obtener Muy bien, estoy afuera de la tobe Pero al mismo tiempo eso no quita el hecho de que aún siga en peligro O de que haya más cosas por investigar Y tuvieron que ser dos Qué bueno que haya matado a los tipos de acá, así, ¿no? Ven acá, ven acá Así mero, así me gusta Muy bien, el otro no se vino, así que posiblemente sea arquero Sí, es arquero Allí está Nada interesante Y estoy rodeado de puras hachas, ¿por qué no tengo un maldito arco? O al menos un pinche grifle ¿Qué debo de hacer para obtener un maldito grifle o un pinche arco y una flecha? Lo más curioso es que no me ha quedado un guardia aquí No estoy imaginando cosas por esto ¿Por qué tuvieron que hacer de estos? ¿Por qué con una armadura gigante? Medicina, medicina, perfecto No manches, ni siquiera llevo un cuarto en la vida No, 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 no No, 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 no Against me gitti No, 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 no... La espada bastarda azul era la que hacía más daño, tenía como 6 números de bono. Posiblemente este es el cuarto de tortura. ¡No! Tiene un hacha. Muy bien, según por el movimiento que hizo, es pesada. Y no solamente eso, nada más tiene un golpe. Perfecto, así es más fácil. Lamentablemente, dependiendo de cómo estén las cosas, esto sería mortal si me pegara. Eso no quita el hecho de que sea un hacha. No me voy a poner el peto, nada más por el simple hecho de que no pueda aumentar de nivel. Esa es la primera. Y la segunda, porque puede que este cuerpo no pueda levantar cosas pesadas. Si fuera por mí, ya me hubieran metido a esa toga, pero quiero checar si... No, hay más cosas. ¡Wow! Imagínense si me hubieran medicado antes. Muy bien, todo eso es camino abierto. Sí, camino abierto. Y muy bien, vigilado por lo visto. Muy bien, ahora sí, ya me dio más curiosidad por lo que hay aquí adentro de lo que hay allí afuera. Y la verdadera pregunta es si se puede eliminar. Sí. Aunque cuál es la posibilidad de que se regeneren estos dos tipos. En realidad es una gran posibilidad, pero... Es más, me la voy a jugar. Me estoy jugando en este momento. No sé qué es lo que hay allá abajo, pero si allí hay un punto de regeneración... En toda esa parte de la toga nada más puede significar una cosa. Esta zona es abierta y tiene un tipo de secteto. A ver, guardia armado. Y... No, es una entrada para abrir en aquella puerta que está allá arriba. Entonces, sí, debo de meterme exactamente aquí adentro. Posiblemente estos dos se regeneren. Pero no me van a notar porque yo voy a estar justamente caminando del otro lado. Ven, allí están esos dos. En resumen, ya no puedo regresar por este camino. La excepción de que me quieran morir. Aquí está la puerta. Por lo que yo veo, allí están las ayudas no cercanas. Pero como dije, voy a examinar todo el maldito lugar. Es un golpe que se envías de al desierto. No me equivocaba de ahí. ¡Hasta la puerta! No me equivocaba de ella. Hay algo extraño allá abajo. No, debe ser el defecto de las botas. Pero, eso sí, no me lo estoy imaginando. Sí, es un puerto. No puedo escapar de la cima de esa torre. ¿Cómo puedes salir de ahí? Termine saltando y salvándome. Muy bien, eso explica por qué tenía que entrar por allá. Ahora que alguien me explique por qué hay... Si es nada más un guardia o aquí va a haber... No, solamente un guardia. ¡Quieren que haga una maldita broma! No, déjate. Wow. No, no. Recupera. Recupera. Eso estuvo cerca. Ataca. Ataca. Si este tipo atacara tres veces, ya hubiera... ...sido aniquilado. Aumenté la familiaridad, entonces significa que ya puede hacer más daño con esta arma. ¿Qué haciendo nosotros? ¿Qué hay de...? No, ya vi... Muy bien, eso explica demasiado. Aún no tengo absolutamente nada Es más, creo que sí puedo utilizar una piedra Déjame encontrarla Piedra, listo Con esto puedo agrojar la piedra a cualquier persona Y hacerle cierto tipo de daño Pero no tan Tiene que ser una puta broma Tiene que ser una puta broma No Oh no, ni siquiera estoy loco No, no No A chingar tu madre Sí, a chingar mi madre No mames Por qué no construyeron un puto acantilado aquí No manches Si pierdo mis puntos de experiencia Sí, obviamente iba a morir Y hasta donde yo sepa No puedo recuperar nada Porque literalmente allí Ya no hay nada Lo chistoso es que había como un camino del lado derecho Lo chistoso es que esto parece como escenario para una pelea de jefe Especial Jokai Eso es lo que tratan de hacer a todos nosotros que han jugado por la quina y el país No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Me voy de aquí Me voy de aquí con las cositas feitas que hay Ya me vale Eres el único aquí Así que a chingar tu madre Ven No me importa tanta maldición Porque ya estoy Estoy harto de ustedes Sí, exactamente Estoy harto de esto ¡Haltísimo! ¡Muer... ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero sí? En serio Justamente cuando me dan un Gacudaya azul 88 Perfecto Esparadas tarda 86 Hacha, como les dije Un ataque Exagerado Bonificación de daño De familiaridad De Daño de ataque Fuerzas, romper Ataques rápido Nada más porque le puedo aumentar el nivel más rápido Y porque está Me caguen Espero que seas el único Es decir, puedo... Ah no, esto está cubierto No puedo subirme Pero esta es mi única salida Así que O subo O me muero No, no hay ningún tesor aquí Entonces ya estamos a punto de acabar Este nivel Que es lo que más quiero Muy bien Acabemos con esto Sí, no me digas eso Yo ya sé ¿Qué? 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 Oh Derek, el ejecutor No, este definitivamente ¿Qué? Ah, sí, es verdad Estoy luchando como si fuera un enemigo Normalmente Con Asha Olviden lo que estoy diciendo Si este güey se puede mover con un brazo Directamente de esa manera Este tipo no es normal Wow Eso estuvo cerca Lo siento Pero ¿Te gustan las piedras? Muy bien Ya vi que no están mal Seguro que no te gustan las piedras Ya sabes Dwayne Johnson El luchador Así bien chingón Mira, allí hay una prueba ¿Ves? ¿Qué tal la otra? Muy bien Ya vi que no te gustó Muy bien Por lo visto Nada más tienen dos combos Primero ese Y luego el triple ataque Que hace con el Asha Uno Olvidenlo Son tres Aunque debo de admitir Tengo el Dacia Que debería ser Que debería ser Que es lo mejor Lo siento Derek Pero yo Ya me voy Eeh, y tú Y tú Y tú eres un vampiro O qué demonios Si me muero, el secreto de las escuelas muero conmigo Déjame mostrarles lo que estas escuelas pueden hacer ¡Vamos a ver! ¡Vamos a convertirlo en un jockey! Creo que me ha casado Dios lo se abre ...úffame tu fuerza La necesito Muy bien, primera bajemos un poco el HP Y ya entendí, nada más dos ataques No tres ataques Si me paso 10 ataques, capaz que me muero. Uno, dos, vete para acá. Uno, dos, vete para acá. ¡Wow! ¡Eso es todo cerca! ¡Volabar infioso! ¡Ah, momento, no tengo ayuda! ¡Estoy debilitado, debo de aprovechar! ¡Ahora! ¡Estuvo certo! ¡Muy certo! ¡Wow, güey! ¡Eso es nuevo! ¡No! Congreso nunca había visto ese espíritu antes. ¡Eso es el reino de oro! ¡No! Yo pensé que era el espíritu de hielto, pero ya vi que no. ¡Saltad! ¡Saltad! ¡No hay atención, güey! ¡Tienes que saltar! ¡Ya sé que no sabes! ¡Ya sé que el güey no puede nadar, pero no manches! ¿La pluma del Fénix o qué demonios es ese? ¡Sí, ¿sabes nadar? ¡Sí, ¿sabes nadar?! ¡Todo este tiempo un maldito demo que te ahogaba! ¡Sí, ¿sabías nadar?! ¡No mames! El comienzo de un largo... Espero que en lo anterior, antes de entrar en esa escena bloqueada, sí se hubiera guardado. De no ser así, perdí una gran pena. Bueno, ni tanto. Y por lo visto, hay una escena bloqueada. No sé por qué, ni siquiera vi si había copyright o algo parecido. Según yo, este juego no debería de tener ni lo mínimo de copyright. Pero por lo visto, sí hay escenas bloqueadas. Así que, posiblemente, esas las termine sacando de internet de una manera u otra. O si no, las dejaría solas en caso de que tuviera copyright. Y me iría directamente a lo que es el gameplay. Pero, antes de eso, quisiera más como que decirles gracias por ver este video. Yo fui Jack Orr, y la próxima vez les demostraré de lo que estoy hecho. Gracias.